Me lo habéis pedido, me lo habéis sugerido, incluso me habéis dado la idea. Así que hoy os traigo este vídeo en el que vamos a comparar quesos veganos de Aldi, Al Campo y Mercadona, quesos untables, vamos a comparar precio, vamos a comparar sabores, ingredientes, así que dentro vídeo que vamos a comer muy bien. Bienvenidos y bienvenidos a Vegano Sin Gluten, porque comer no es lo mismo que nutrirse, este es tu espacio de alimentación natural, vamos a ver esos deliciosísimos quesos veganos. Bueno, los quesos que vamos a comparar, quesos veganos, untables veganos, cremas de tofu, como lo queréis llamar, yo los voy a llamar quesos veganos, quesos de untar, a mí yo los llamo quesos veganos porque me recuerda muchísimo al típico queso Philadelphia ese que era de untar, bueno pues me recuerda mucho eso, así que yo le llamo queso vegano de untar, pero si lo queréis llamar de otra forma, untable de tofu, crema de tofu, bueno, como queráis. Bueno, vamos a ver los que vamos a comparar, en este caso yo tengo este de Al Campo, que es untable de tofu, ajo y finas hierbas, que lo voy a comparar con este de Aldi, que es tofu untable con ajo y finas hierbas también, o sea que en teoría estos dos son iguales. Luego tengo este tofu untable con tomate y albahaca, que no se parece a ninguno de los que tengo aquí, pero lo vamos a probar igual, y luego tengo el del Mercadona, crema de tofu, que es como el básico, y este de Al Campo, también untable de tofu. Veo que no tengo ninguno de Aldi que sea normal, no sé si es que cuando yo fui no les debía quedar, porque yo cogí las opciones que había, o si es que no tiene ninguno más. Luego lo miran en internet, pero bueno, yo compré lo que había, probablemente a lo mejor haya uno básico, me extraña que no haya, pero es cuestión de que vayáis al Aldi que tengáis más cerca y preguntéis, ¿vale? Y luego compré este también en Aldi, no, en... ¡ay, qué lío! Y luego compré este también en Al Campo, que este ya no es marca Al Campo ni nada, es marca Naturli. Bueno, lo compré porque ya que estaba me lo llevé para probarlo, pero luego os comento algo sobre este, no lo he probado, ¿eh? Pero sí que he leído los ingredientes. Bueno, yo de aquí no he probado ninguno excepto el del Mercadona, el del Mercadona sí que ya lo he probado, llevo tiempo comiéndolo. Hubo una época que parecía que lo habían quitado, lo han vuelto a poner, así que guay. Y los otros no los he probado, los he comprado porque me los habéis recomendado vosotras y vosotros. Entonces, vamos a Donacata, no he querido probarlos antes de grabar el vídeo, para ya probarlos aquí in situ y contaros mi primera impresión tal cual me salga. Todo lo que cuente aquí va a ser mi opinión, ¿vale? O sea que, aún así, yo recomiendo, a menos que algo vea que es súper chungo, cosa que supongo que no, yo recomiendo que lo probéis, porque a lo mejor a mí, pues el de tomate y albahaca, pues a lo mejor me gusta menos, pero resulta que a vosotros os gusta mucho la albahaca y el tomate, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, bueno, yo os voy a dar aquí mi opinión, os voy a contar un poquito, que vamos a ver, vamos a ver los ingredientes, vamos a ver los precios, y os voy a dar mi opinión personal sobre el sabor de cada uno. Así que, bueno, tengo aquí pan, no sé si se aprecia, aquí tengo pan, es pan hecho por mí, de, os digo, sarraceno y arroz, creo que es este, lo hice ayer, ya no me acuerdo. Va a ser siempre el mismo pan, para que todo sepa igual, si se hace una cata, lo suyo es que la base, si hay que utilizar alguna base, sepa igual. Así que vamos a empezar por los básicos, que probablemente sean los que tienen menos sabor, y entonces, como luego los demás van a ir añadiendo sabor, prefiero empezar por este. Este también podríamos ponerlo en básico, pero os voy a contar una cosa. Vale, vamos a ver, este de Alcampo, vamos a ver los ingredientes que tiene, ¿vale? Tiene tofu un 86%, que es agua, habas de soja, y gelificante y cloruro magnésico. Esto es lo que llevan siempre, lo que es el tofu. Aceite de girasol, proteína de soja, estabilizante, que es goma xantana, sal, fermentos, ¿vale? Y luego este, el de Mercadona, lo pueden haber puesto un poco más pequeño, así ya ni lo veían. También, tiene un 83% de tofu, o sea que tiene un poquito menos, pero este tiene un 86%, este un 83%, y lo mismo, agua, habas de soja, y el gelificante y cloruro magnésico. Luego tiene aceite de girasol, este también, aislado de proteína de soja, que este también, sal, estabilizante, goma xantana y fermentos, o sea, tiene lo mismo, un poquito menos de tofu, pero vamos, un 3%, que tampoco es algo exagerado. ¿Vale? Luego tenemos este, que también lo voy a probar con los básicos, pero este, os contaba aquí, os voy a decir algo, porque no tiene nada que ver, este es muy diferente. Este lo que lleva es aceite vegetal de navina, un 39%, luego lleva agua, aceite vegetal de coco, un 22%, grasa de carité, un 13%, almendra, un 2%, sal, emulgente, lecitina de girasol, jugo de zanahoria, jugo de limón, aromas naturales, aroma natural de aceite de girasol, y ya. A mí estos, que se basan tanto en las grasas, personalmente no me gustan, no me gustan mucho, o sea, para tomarlo de vez en cuando, vale, ahora probaremos a ver si está bueno, y lo mismo está muy rico, y bueno, pues de vez en cuando para tomarlo sí. Pero, para mi gusto, lleva demasiada grasa. Creo que, bueno, desde mi punto de vista, a nivel nutricional, pues son un poquito más pobres, ¿no? Este, por ejemplo, el tofu, a mí el tofu me parece un alimento súper, súper bueno, súper nutritivo, que aporta muchísimos nutrientes, tanto macronutrientes, en cuanto a proteína y carbohidratos, pero también micronutrientes, que son muy importantes, como el hierro, el calcio, o sea, me parece un alimento muy completo, y poder tomarlo así me parece muy guapo. Pero bueno, aún así, vamos a probar los tres. He coge un trocito de pan, ponerlos así, no he comido todavía, aposta, porque sabía que iba a comer un montón grabando el vídeo, así que, vamos a probar los tres. Me imagino que de tinta sean todos más o menos iguales. También los podría probar a cucharadas, pero bueno, pega más con pan. Mirad, este es más, es que quizá, yo me estoy confundiendo, y esto más que un queso, imita a una margarina, o a la mantequilla, vamos. Yo creo que va por ahí los tiros, que yo me he confundido, lo he comprado como queso, pero yo creo que esto lo que imita más es a una mantequilla. Bueno, yo ya lo voy a probar, y así os cuento, porque también puede venir bien, a lo mejor, pues para, entonces para algunas recetas, pues de postres, yo creo que por el tacto y todo, pues para postres, para desayuno con mermeladas, o sea, con mermeladas y eso, ¿no? A ver, yo no soy mucho de este tipo de cosas, pero bueno. Y ahora sí, vamos a catar. Al campo, muy bueno. Se parece mucho, voy a probar el de Mercadona, pero como es el que ya he comido, son prácticamente iguales. En cuanto a sabor, prácticamente iguales. Bueno, yo creo que si nos lo ponen a ciegas, nadie sabe distinguir entre uno y otro. ¿Qué hay, aparte que no os he comentado, que tiene, por ejemplo, el de Al campo, que no tiene el de Mercadona? Pues el de Al campo es ecológico. Y eso para mí es un punto muy, muy bueno a su favor. Muy, muy bueno. También pone, lo certifica como sin gluten, ¿vale? cosa que el del Mercadona no lo pone. Tampoco pone que pueda contener trazas, ¿vale? Pero no pone que sea sin gluten. En este sí. O sea, que si alguien no se puede arriesgar nada, nada, o bien, le mandáis un correíto y preguntáis si alguien, pues con una alergia o alguna historia, puede consumirlo. en un principio no pone nada, entonces debería ser, pero yo, ante la duda, me gusta preguntar. Y sin embargo, en este, uy, en este, por ejemplo, sí que lo pone. ¿Por qué? Por ese lado, en cuanto a ingredientes y ecológico, para mí, gana el de Al campo. En cuanto a sabor, igual es. No sabría decir cuándo me gustan más. Y ahora vamos a probar este, que efectivamente, esto no es un queso, o no imita al queso. Sí que parece una mantequilla. Como mantequilla, está bueno, me gusta. De sabor me gusta. Me atrabanto. De sabor, sí me gusta, sí. Está bueno. Pues ahora vamos con estos de sabores. Voy a, voy a hacer un poco como con los otros, voy a comparar estos dos, Aldi y Al campo, y luego pruebo por separado este, que es el de tomate y albahaca, que como no tengo con quién compararlo. Los dos huelen muy bien, a ajo. Si os gusta el ajo, huele muy bien a ajo. Vale, pues en cuanto a ingredientes, vamos a empezar por el de Al campo. El de Al campo tiene 84% de tofu, aceite de girasol, proteína de soja, sal, ajo en polvo, un 0,8, especias, un 0,3, de las cuales son perejil, orégano y pimienta negra, estabilizante, goma y xantana y fermentos. Y el de Aldi, tiene 84% de tofu, aceite de girasol, proteína de soja, sal, ajo, un 0,8, especias, un 0,3, perejil, orégano y pimienta negra, lo mismo, estabilizante, goma y xantana y fermentos seleccionados. A mí me huele, creo que no me voy a equivocar, a que el que hace este, hace este. No sé si pone quien lo fabrica, porque claro, aquí te ponen Al campo, imagino que aquí te ponen Aldi, pero a mí me parece que son los mismos, o sea, es que es exactamente igual. Los dos, los dos son ecológicos, y en este pone lo de sin gluten y en este, pues no lo pone, pero igual que antes, pone que puede contener trozos de trazas de frutos secos, de frutos de cáscara, perdón, así que no pone nada, pues lo mismo, si queréis, si alguien tiene mucho riesgo, pues se puede preguntar, pero no pone ni que tenga gluten ni que pueda contener trazas, entonces normalmente no debería haber ese riesgo, pero yo lo que os recomiendo siempre es, ante la duda, mandéis un correíto y que os lo confirmen, que suelen contestar muy bien, la gente suele ser muy maja, y os quedáis a gusto. Venga, vamos a probar estos dos, vamos a ver, este es el de al campo, vamos, yo os digo, sin probarlo, que esto va a saber igual, porque, si es que tienen los mismos ingredientes, me extrañaría mucho, que sea otro fabricante, vamos a probar, está bueno, me gusta, me gusta, pero, creo que enseguida va a llenar mucho, más que llenar quizá, que empalagar, que cansar un poco, con sabores fuertes, está muy bueno, de saber está muy bueno, pero yo creo que es para tomar una tostadita, un poco más, pues me voy a aventurar a decir, y a lo mejor, no tengo razón, porque, a mí me parece que son exactamente iguales, pero que el del, Aldi, es más suave, que el del al campo, pues aunque no le encuentro mucho sentido, lo que os estoy diciendo, pues yo os diría, que el del al campo, me sabe más como a nata, por eso os he dicho al principio, que iba a cansar mucho, empalagar, como a llenar más, y el del al campo, y el del Aldi, perdón, es más suave, como más crema de tofu, como los anteriores, pero con ese toque a ajo, y a especias, a mí personalmente, me gusta más el de Aldi, parece que el del al campo, me va a cansar antes, son muy parecidos, viéndolos de cerca, es verdad que no son iguales, porque de hecho, en el de al campo, se ven las especias, mucho más, que en el de Aldi, o sea que probablemente, lo que os he dicho al principio, de que sería el mismo fabricante, pues, lo desdigo, creo que no, creo que no, porque el color es diferente, aquí se ven mucho más las especias, este es un color más amarillito, tiene más burbujitas, y el sabor no es exactamente igual, así como nosotros, no sabría diferenciarlos, estos sí, pero me parece que el de al campo, me va a hacer un poco más pesadito, tiene, es como más fuerte, pero esto a gustos, porque al que le guste más, ese sabor, como a mí me recuerda un poco a nata, como más lechoso, más a nata, me parece que este es un poquito más así, pero, yo os recomiendo que los probéis, porque, es que esto, es cuestión de gustos, o sea, ninguno de los dos está malo, de hecho, el de al campo, que yo diga, no, está malo, no lo probéis, no, no, o sea, está bueno, a mí me va a cansar más, pero probablemente haya gente que le guste más, porque sabe más, porque es más, tipo lechoso, más como a nata, o sea, que es cuestión de gustos, pero, bueno, están bien, están bien, y ahora vamos a ver este, el, el de tofu, un table con tomate y albahaca, que también es ecológico, y dice que tiene un 81% de tofu, tiene de tomate deshidratado un 2,5, proteína de soja, aceite de girasol, sal, albahaca, un 0,38, perejil, ajo en polvo, estabilizantes, y fermentos, estabilizando la goma de xantana, que vemos siempre, así que, a probarla, a ver qué tal, bueno, no está mal, es más suave, quizá, después de los que tienen ajo, aunque este también tiene, esos saben más, después de esos, me parece un poquito más sosilla esta, no está mal, no está mal, pero no tiene un sabor súper potente, que era el guau, bueno, para variar, está bien, pero, no es mi preferido, lo mismo que antes, probarlo, porque a lo mejor, a alguien le encanta la albahaca y el tomate, y es su preferido, o sea que, es cuestión de gustos, yo, a mí los que más me gustan, si solo pudiera tomar uno, los básicos, que me da rabia, no haber encontrado, porque estoy segura, que alguien tiene que tener, si lo habéis encontrado vosotras, vosotros, y habéis visto, que alguien tenga alguno básico, ponérmelo en comentarios, porque es que estoy segura, que tiene que tener, si yo solo pudiera escoger uno, me quedaría con este, ¿vale? Con el de al campo ecológico, ¿por qué? Primero, porque es un sabor más neutro, y lo puedes combinar con más cosas, me parece, que sirve para más platos, para, te va a pegar más veces, con muchas más comidas, va a apetecerte más veces, que los otros quizá que tienen sabor, además este es ecológico, cosa que el del mercadorano, así que, si tuviera que escoger solo uno, me quedaría con este, luego los de ajo y especias, me gustan, me gustan, lo que pasa es que creo que van a cansar antes, y este, el de tomate y albahaca, pues no está mal, pero tampoco me ha dicho nada así de, wow, qué rico, y qué bueno, y me apetece comérmelo todos los días, ¿no? Está bien, es cuestión de gustos, es cuestión que lo probéis, y escojáis cuál os gusta más, pero a mí me parece que si solo pudiera comprar uno, cogería este, esto de aquí, yo lo he traído como queso, pues bueno, como mantequilla, como sustituto de la mantequilla, me parece que está bien, está bueno, vamos con el precio, porque el precio es muy similar en todos, ¿vale? O sea que en realidad, yo creo que el que más os guste, porque ya veréis que la diferencia de precio es poquísima, y luego también lo que os quede más cerca, a mí qué me pasa, pues que el Mercadona me queda al lado de casa, puedo ir andando, sin embargo, tanto al Aldi como al Alcampo, tengo que ir en coche, bueno, vamos a empezar por este, un table vegano, que lo llaman un table vegano, este cuesta 3,18, este es el más caro, ¿vale? Esto es como, pues eso, como la mantequilla, y es 3,18, y luego de Alcampo, las cremas, los untables, o sea, los dos valen igual, son 1,99, el ticket del Mercadona no lo tengo, porque lo compré hace bastantes días, y no me acuerdo dónde está, me he acercado estos días, después de la grabación al Mercadona, y cuesta 2,30, y luego los de Aldi, son 2,30, sin embargo, los de Alcampo, son ecológicos, y encima son más baratos, que los de Mercadona, o sea, que está muy bien, a mí en cuanto a sabor, ya os digo, me parece que me gustan todos, bueno, ya os he dado mi opinión, sobre cada uno, si me tuviera que quedar solo con uno, me quedaría con el del Alcampo, el normal, este no, que este es el del, este, que es el básico, pero estos, quizá me quedaría con este del Alcampo, y luego, con este, el de ajo y finas hierbas de Aldi, porque me gusta que está un poquito más suave, tiene ese toque, de ajo y finas hierbas, pero no en exceso, y me parece que puede combinar con diferentes cositas, así que estos dos, uy, estos dos mis preces, primero, y segundo, y poco más os cuento, porque ya es cuestión de que lo probéis, de que veis que os queda más cerca, y de que me contéis en comentarios, pues cuál es vuestro preferido, si los habéis probado todos, si me recomendáis alguno más, y lo voy a probar de algún otro supermercado, si habéis probado el básico, que yo entiendo que habrá de Aldi, bueno, todo lo que me queráis contar, si queréis que vaya probando cositas de algunos supermercados, ponérmelo en comentarios, y yo los voy a probar, y os cuento mi vida, así que nada más, muchas gracias por estar al otro lado, ya sabes que este es tu canal de alimentación natural.